Que los científicos están boquiabiertos, la verdad. Y Albert hizo un contrato con los... Es que fue un negocio, la verdad, bastante raro, que no entiendo, pero yo todo se lo agendo aquí en la libreta. Le tengo aquí en la base de datos y todo, porque después de que Albert desentierre ese animal, pues imagínate que se va a hacer millonario. O sea, tú puedes imaginarte, ¿no, Terry? No, sí, me imagino Geraldino, o sea... ¡Guau, es impresionante, Gerald! Y, ¿Gerald? ¿Me dijiste Gerald, Terry? Pues, pues, pues sí, ¿no? Pues hay confianza, ¿no? Ay, Terry, yo sé que tú sientes algo por mí y yo creo que lo... Dime, dime, no te confundas tanto, Gerald, tranquila. Es que... El corazón de Geraldine latía a mil kilómetros por hora. Terry, es que tú me gustas, Terry, tú sabes. Y tú no me gustas, Geraldine, porque a mí no me gusta la maricada. ¿Por qué no te cuadras con Albert, que lo tiene cerca y le das el calor que él necesita? No, porque es que Albert no me gusta. Número uno, no me gusta Albert. Número dos, pues, es que, ¿cómo te dijera? O sea, pues el tipo muy grande de pronto me hace daño. Además, Albert no me gusta, ¿sí? Y además él no me pone cuidado porque un día también le eché a los perros y, pues, imagínese que casi me ladra. Ay, Geraldine, ¿pero por qué tenías que meterte conmigo? Es que te he dicho que busques otro lugar. O sea, hay muchos peces en el océano, Geraldine. Terry, tú sí eres aguafiestas, ¿no? Lástima que no estuve de lado tuyo, si no me encaramaba en ti. Mi baile me subía encima tuyo y te hacía mío. Eso no va a pasar, Geraldine. A mí no me gusta la maricada, te lo he dicho. Bueno, Terry, y bueno, y cambiamos de tema porque no vamos a quedar aquí hablando de todo eso todo el día. Terry, está bien, Terry. Sí, 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 avispita. Entonces nos vemos después, ¿listo? Que tengo que, pues, cuidar aquí a Susana Marlowe. Ay, que ya al cambio de silla. Me toca bañarla. Y como la parapléjica esa, pues, Terry, tú no hables así de ella, no seas tan despectivo. Pero si tú te quedaste con ella fue por tu elección, Terry. Al verme contó la historia. Me contó que te llevó las escaleras y tú decidiste, tú decidiste que no ibas a bajar las escaleras, que querías ser el artista y el teatrero y todo. Ahora, chupe. Chupe porque, pues, sí. Ay, Geraldine. Pero no la trates así porque, mira, ella está contigo y te ama demasiado, Terry. No seas así. Pues sí, Geraldine, la verdad. Sí me parece molesto tener que bajarla de la silla, cargarla para la tienda y ya no se puede ni mover. Y, pues, que ella me dice, bueno, ¿cuál es el plan? No, pues, arrunchados mirando televisión. Arrunchados mirando alguna película comiendo palomitas de maíz. Y, pues, ¿qué más puedo hacer, Gerald? Pero, igual, creo que sí he empezado a sentir cosas por ella ya. Mi corazón, pues, ha cambiado un poquito. ¿Te das cuenta, Albert? ¿Albert? Terry, Terry. Perdón, es que tengo a Albert aquí en mi frente y lo estoy mirando y, pues, se me metió la idea en la cabeza, Terry. Pero, entonces, tengo que ir allá a atenderla, ¿listo? Nos hablamos después, Gerald. O sea, no hay problema. Nos hablamos después. Dale, Terry, pero recuerda que tú eres solo mío y, pues, también eres de ella, ¿sí? O sea, podemos hacer las cosas así. Tú puedes ser de ella, pero también mío, ¿listo? No, señor. Pues, estoy con ella, pero tú déjame quieto. No, Terry, tú vas a ser mío y te voy a perseguir por el resto de la tierra. Bueno, Gerald, está bien. Nos hablamos después. Tengo que atender a Susana Marlow. ¡Susana Marlow! Bueno, hasta luego, Terry. Chao. Pequeño, ¿qué fue lo que hablabas de con Terry? No, pues, que te manda saludes. Y, pues, él me mandó a decir que porque tú no me das una oportunidad a mí. Pequeño, tú sabes que a mí no me gustan esas cosas y yo soy tu jefe. Así que no vengas a molestarme porque tú sabes que puedo llegar a ser. O sea, me refiero a que te puedo sacar del trabajo. O sea, tú no me vas a faltar a mí al respeto. Tú sabes que soy tu superior. Tú estás enamorado de Terry. Sigue insistiéndole que a lo mejor él cae algún día. Pues eso voy a intentar, Albert. Y, bueno, hay que digitar algo. Mira, pequeño, necesito que digites una carta para Candy. La verdad, te voy a explicar lo siguiente. Ponme cuidado. Lo que pasa es que, pues, estoy muy enamorado de Candy. Yo, más o menos, he intentado decirle las cosas. La gente no entiende porque ahí está el secreto de Anojito. Entonces, mira, pequeño. Pero, para buen entendedor, pocas palabras. Si uno le dice a una persona, más o menos, de cierta manera, que le gusta a uno. Entonces, si esa persona tiene un coeficiente intelectual apto, se da cuenta. O si no, está más despistado que el hijo de Limber. O sea, si no se da cuenta es porque no tiene la capacidad para entender, comprensión de lectura y demás. Pero yo confío en la inteligencia de Candy. Y ella me ha dado a entender también cosas cuando escribe. Las cartas que me envía y las que yo le envío son muy sugerentes. Así que, Geraldine, empieza a digitar, por favor. ¿Por favor? Por favor. Está bien. Espera, a ver, prendo la laptop, ¿sí? Pequeño, tú tienes que tener la laptop prendida siempre. O sea, ¿cómo me vas a hacer eso? Sí, no me demoro, no me demoro. Pssst, gas. Pssst, espera, ya prendo en el Windows, Windows XP, iniciar sesión. A ver, mi clave es, soy un enamorado loca, 33. Enter. Bueno, pequeño, pero apúrate. Necesito enviarle esta carta a ella porque, bueno, antes de que vengan los inversionistas aquí para hacer contratos y negocios. Ya, ya, Albert, tengo la máquina lista y todo perfecto. A ver, dale, yo digito, ¿listo? Dale, escribe lo que te voy a decir a continuación. Para mi princesa, ponle, para mi princesa, la niña más hermosa, la niña de mis ojos, dulce candy, mi dulce candy, de William Albert Andre, tu eterno enamorado. Ponle así. Ya, voy al pie, la estatua me va diciendo, yo soy roper rápido en digital porque yo soy un curso avanzado de digitación y pues también yo soy súper rapicio, o sea, yo soy lo máximo. Sí, ya, lindale. Ponle, candy, yo te he sugerido muchas veces que estoy enamorado de ti. Tú me has sugerido de cierta manera o eso es lo que comprendo. Yo me he decidido a jugármela toda por tu amor. No me importa si de pronto me dices que no. Sabría entenderlo. Espero que tú sepas entender. Candy, sé que es muy precipitado y que llega una carta de golpe diciendo todo lo que siento. Es porque sencillamente no aguanto más y quiero dejar de rodeos. La verdad que hace bastante frío y Geraldine quiere darme su calor, pero eso no va conmigo. Y, bueno. Llegaste tú a mi vida de repente, Candy, y me has hecho el hombre más feliz. Cuando pensé que ya no había lugar para el amor. Cuando creí que las ilusiones se desangraban en el momento que morían esperanzas y yo la enterraba en el olvido. Fue ahí cuando apareciste tú, Candy. Cuando despertaste mis sueños dormidos, bañando mi cuerpo en nuevas fantasías y de juegos jamás vividos, mi Candy. Llegaste irrumpiendo a mi vida, desestabilizando emociones, desestructurando mis pensamientos, derribando la carcasa de mi alma. Voy a jugarme por ti. Voy a amarte despacio, despertando el fuego de tus entrañas, acariciando cada recóndito lugar de tu cuerpo que jamás han acariciado. Besando las melodías que emanan tus labios, Candy. Eres sencillamente maravillosa, pequeña. Si te digo pequeña, lo digo con cariño. Eres una cosa. Recuerda que los mejores perfumes vienen en empaques pequeños, como tu pequeña. Melodías que emanan tus labios creando estilos de pasión indestructible, de amor eterno, amor eterno e inolvidable. Sé que eres una chica muy tierna que abriga mis miedos. Sé que entre vos y yo no hay nadie. Lo que había con Terry ya murió. Sé que tú me lo has confesado por cartas y la relación que tiene él con Susana Marlowe no sería justo de destruir e impedir que ellos sigan juntos, porque la verdad se aman bastante. Entonces, Candy, solo existe el futuro de un nuevo amor. El nuevo amor, nuestro amor, pequeña. Si está dispuesta a entregarte, si estás dispuesta a amarme, no te detengas. Hoy te siento en mí, Candy. Yo creo que el amor por internet no existe. A pesar de que ya la tecnología se implementó, el amor por cartas es todavía más curioso. No pensé que una persona se podía enamorar por medio de cartas. Y yo no sé qué truco tienes tú, pero cada carta que tienes tiene una esencia tan deliciosa que yo inhalo y exhalo cada olor, ese olor a dulce fresa que despiden esas cartas, ese aroma a ti. Le pones de tu cosecha, como dicen por ahí. ¿Estás escribiendo todo lo que te estoy diciendo, Geraldine? Sí, señor. Vamos al pie de la ley, no te preocupes. Pongo punto y coma, vamos al pelo. O sea, el peluche. O sea, todo redivice. O sea, vamos impecables. Listo, pequeño. ¿Ves grabando el archivo para que de pronto, no sé, se va a la luz y nos deja aquí? Además, pues de pronto se borra el archivo, da un error o cualquier cosa. Necesito que vayas grabando. No, sí, sí. Oye, mira, yo voy poniendo control, control S para salvar. Y no, pues tranquilo, que yo esto lo tengo dominado porque me han pasado cantidad de veces. Y uy, no, yo meses, pero bastante. ¿Cuándo se va la luz, Albert? Es que eso es increíble. Bueno, Geraldine, sigue, continúa, por favor, escribiendo. Hoy me di cuenta de un gran error, pequeña. Pensé que uno no se podía enamorar por cartas por correspondencia. Pero si pasa, a mí me pasó. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? No entiendo la razón. Solo sé que te amo, mi amor. Y que algún día estaremos juntos. Mas ya no te atreves. De una carta. Quiero verte frente a frente, quiero verte cara a cara. Tu cabello rubio con el mío, quiero que se mezclen. A ti me entregaré en cuerpo y alma. En tu cara veo cosas que en otros no veía. Veo que tu sonrisa es corta. Veo que tus ojos me encandilan. Y me siento bastante protegido cuando estoy a tu lado. Sé que debería ser al contrario porque soy el hombre. Pero que un hombre se sienta protegido en una mujer candí. Eso para mí no tiene precio. Cuando solo tú me miras, tus palabras me hacen daño. Porque quieren amistad, candí. O bueno, al menos eso es lo que he comprendido. Pero también me has dicho ciertas cosas que me hacen creer que puedo abrirme a la posibilidad, candí. No sé cómo decirte que aún tarde me di cuenta, eso sí. Y yo te quiero de verdad. No digas que me quieres como un amigo más. Yo no necesito amigas. Para eso tú no estás, pequeña. Si tú quieres, anulamos todo lo que tenemos legalmente sobre que soy tu padre adoptivo, pequeña. Pero la verdad, nunca hemos sido ni tenemos vínculos sanguíneos para que llegues a pensar una cosa como esas. Te he querido proteger en todas las medidas de lo posible porque tú vales oro para mí, pequeña. En tu cara veo cosas que en otras no veía. Veo que tú sientes algo. Y a mi vida te encaminas, pequeña. Espero tu respuesta pronto. Con amor, Bert. Con mucho cariño de Bert para ti, mi pequeña linda. ¿Escribiste eso, Geraldine? Sí, lo escribí, señor Albert. Jefe, amo y señor. ¿Hasta ahí nomás? ¿Qué hago? ¿Tú quieres que envíe una carta por correo electrónico o quieres que envíe una carta física? Envíale una carta física. Y por favor, rociale bastante de mi perfume de pino. Ese sé que la tiene muerta. Está redondita ante mí. Bueno, y la verdad es que yo también la amo. O sea, tampoco vamos a querer así era aquí egocéntrico ni nada de eso, pequeño. Bueno, así será, Albert. Le voy a enviar una carta física y yo creo que más o menos está llegando por ahí en cinco días. Pues, pequeño, esperemos que los cinco días pasen. Pensé que serán eternos para mí, pero... Esperaré con tal de saber algo de mi pequeña.